Muy buenas pequeñines, hoy en Océano de Juego presentamos al juego de Blueprints o de Z-Man creado por Ives Tourigny e ilustrado por Chris Key Williams Juego para mayores de 14 años, de 2 a 4 jugadores es una duración aproximada de 30 minutos Vamos a aclarar, para mayores de 14 años yo lo pondría un poquito menos, 12 años Creo que sería correcta esa edad De 2 a 4 jugadores funciona tanto a 2, a 3 y a 4 jugadores, ¿de acuerdo? Funciona muy bien a todos su escala de jugadores Y con una duración de 30 minutos, sí, yo lo veo correcto Pero ya sabéis, a más jugadores la partida se alargará un poquito más ¿De acuerdo? 30 o 45 minutos a lo sumo ¿De qué va Blueprints? En Blueprints cada uno de nosotros seremos unos arquitectos Y a través de materiales que serán dados Tenemos que hacer unos edificios que nos darán el plano, ¿de acuerdo? Los materiales pueden ser madera, material reciclado, vidrio o piedra, ¿vale? A través de esos materiales tenemos que hacer nuestro edificio Cada uno de esos materiales puntúa de una forma diferente Y además también nos pondrá una serie de cartas en la mesa Donde dependiendo del orden o de los números que pongamos en esos dados Nos darán una puntuación, ¿de acuerdo? Bien, una vez hecho una pequeña explicación de Blueprints Vamos a armar este pedazo de juego y ver cómo se juega Bien, pequeñines, ahora vamos a explicar cómo se juega a Blueprints Lo vamos a pasar pirata Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida ¿De acuerdo? Vamos a hacer una partida a 4 jugadores Tenemos aquí el verde, azul, rojo y amarillo Ponemos las cartas de puntuación, ¿vale? Que ya explicaremos cómo se consiguen a través de las construcciones Y las cartas de trofeo A 4 jugadores se ponen las doradas, las plateadas y las de bronce Si fuéramos solamente 3 jugadores se quitarían las de bronce Y si fuéramos 2 jugadores se quitarían las doradas y las de bronce, ¿vale? Cada jugador recibirá un marcador Su tablero Y recibirá al principio una ficha, una carta, perdón, de construcción, ¿vale? De cómo tenemos que ir construyendo nuestros edificios Que ahora explicaremos Para la preparación de la partida También necesitamos una serie de dados iniciales, ¿de acuerdo? Tenemos aquí esta bolsa con 32 dados Que dependiendo del número de jugadores Habrá al principio unos u otros Si somos 4 jugadores habrá 7 dados Si somos 3 jugadores habrá 9 dados Y si somos 2 jugadores habrá 8 dados Ya explicaremos por qué solamente hay 8 dados con 2 jugadores, ¿vale? Entonces También tenemos que coger y poner en esta casilla, ¿vale? Para los desempates 2 dados Pues cogemos de la bolsa Bien, hemos hecho lo que no tenemos que hacer Si son 2 dados iguales Habrá que coger otro Para los desempates que ya explicaremos cómo funciona Y hemos dicho que somos 4 jugadores Con lo cual tenemos que coger 7 dados 1, 2, 3 Y 3 son 6 Y unos 7 dados Los lanzamos Y los tenemos que poner en orden, ¿de acuerdo? En orden según los números Aquí se pone por ejemplo El 2 2 El 3 Los 6 Y los 5 ¿Vale? Para que sepamos Todo lo que hay Dentro del mercado de compra de materiales ¿De acuerdo? Hemos dicho que los dados verdes son material reciclado Los transparentes son vidrio El negro son piedras Y los naranjas son madera Bien, pues una vez explicado Lo que es la preparación Vamos a centrarnos un poquito más aquí Ahí está Bien, una vez explicado lo que es la preparación De la partida Vamos a ver Cómo se construyen los edificios Y cómo se puntúan ¿De acuerdo? Así que vamos allá Bien, explicado el setup De blueprint Vamos a explicar Cómo se elige el jugador inicial Y lo que podemos realizar En nuestro turno Imaginemos que somos jugadores El jugador inicial Según el juego nos dice Que es el primero que haya tocado Un edificio Es construcción Pero bueno, es una regla del juego Que si no Pues cogemos un dado Y el que mayor Resultado obtenga Es el jugador inicial Y luego en las agujas del reloj ¿De acuerdo? Bien ¿Qué es lo que tenemos que hacer En nuestro turno? Nos dará una carta Al principio de nuestro turno Que será el edificio Que tenemos que construir Aquí nos dice Los dados que tenemos que colocar En cada una de las casillas Aquí uno Y aquí dos ¿De acuerdo? Como nos dice aquí El plano Luego tenemos Que coger un dado Del mercado ¿Qué dado Es el que nos interesa coger? Pues dependiendo Vemos lo que hay Y lo que nos interesa ¿Cómo se puntúan esos dados? Pues la madera Nos dice que por cada cara Solamente lo toca una cara Nos dará dos puntos Si lo tocan dos caras Dará cuatro puntos Si lo toca tres caras Seis puntos Si lo toca cuatro caras Ocho puntos El verde Que son los materiales reciclados Dependiendo del número de dados Que haya en nuestro edificio Pues puntuarán de otra manera Si hay un dado Nos darán dos Si por ejemplo hay tres Nos darán diez Y si hay cinco Nos darán veinte ¿Vale? La piedra nos dice Que dependiendo El piso Donde se encuentre Nos darán Unos puntos Si se encuentran en el primer piso Dos puntos Si se encuentran en el segundo En el segundo Tres En el tercero cinco Y en el cuarto Ocho ¿Vale? Y así sucesivamente Y luego tenemos el vidrio Que dependiendo la cara Que se encuentre Nos dará una serie de puntos Si tenemos un uno Pues nos dará un punto Si tenemos seis Seis puntos ¿Vale? Entonces ¿Qué tenemos que hacer en nuestro turno? Vemos el mercado Y cuál dado nos interesa Por ejemplo Aquí nos interesa El seis De vidrio Pues lo colocamos En nuestro plano ¿De acuerdo? En el momento que se coloquen Los dados No se pueden mover ¿Vale? Y cuando son pisos O son más de un dado Lo que hay que colocar En una casilla Tiene que ser La cara Igual o superior ¿Qué quiere decir con esto? Que si por ejemplo Tenemos aquí un tres Tiene que ser El siguiente dado Un tres o superior Por ejemplo Este seis ¿Vale? Si lo hiciéramos al revés Porque nos hemos equivocado A la hora de puntuar Estos dos dados No valdría Bien Pues explicado esto ¿Qué tenemos que hacer En el momento que cogemos un dado? Pues La bolsa de dados Lanzamos Y lo ponemos en el mercado ¿Vale? Y así Sucesivamente Cogemos otro dado Vamos a coger Por ejemplo Este dos Lo ponemos aquí Vamos a coger Como si fueran pasando ¿De acuerdo? Este uno Lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Vamos a hacer un turno de prueba ¿Vale? Para completar un edificio entero Este dos aquí Vamos a colocar este tres Aquí Tenemos Podemos ir viendo también Por ejemplo Uno, dos, tres El El cinco Lo ponemos aquí Imaginemos que sale un cuatro ¿Vale? Que es para explicaros Y el cuatro Y el cuatro lo ponemos aquí Hemos trucado un poco los dados Para después explicaros Cómo se forma la puntuación ¿Vale? Y los trofeos Bien Pues ya tenemos Todos a la vez Terminaremos nuestros edificios Y vamos a la siguiente fase del juego Que es la puntuación Una vez que todos los jugadores Hayan terminado sus edificios Vamos a la puntuación ¿Vale? Entonces Vamos por ejemplo A hacer la puntuación Del jugador rojo Un ejemplo Entonces Nos dice que ha completado Su edificio correctamente Con lo cual Recibimos seis puntos ¿Vale? Luego Nos vamos a nuestra tabla Y vemos cuántos puntos Obtenemos Por ejemplo Vamos a empezar por la madera Nos dicen que si toca dos caras Son cuatro puntos Este Te dado Toca dos caras O sea Cuatro puntos Nos vamos al Diez Luego Tenemos un material Reciclado Nos dan Dos puntos Del diez Al doce Luego nos dice que Según La piedra Según la altura En la que esté Recibiremos Tantos puntos Esta es la segunda altura Tres puntos Un, dos, tres Y luego Según el vidrio Las caras Serán los puntos ¿Vale? Entonces tenemos aquí Un, dos Uno y dos Tenemos aquí Un, seis Un, dos, tres Cuatro Cinco y seis Y luego tenemos un cuatro Un, dos, tres Y cuatro Y esta sería La puntuación Ahora podemos recibir Títulos por nuestros edificios ¿Cómo? Pues aquí tenemos Los cuatro títulos Que podemos recibir Uno sería Si los cuatro Dados Son iguales ¿Vale? Los cuatro dados Que hay aquí Son iguales Otro Que si Los cinco Dados Que hay Cinco de los Materiales Sean Los mismos Recibiríamos Estos dos puntos Para el final De la partida Otro Si Del uno Al seis Están En el plano Recibiremos Este título Que serían puntos Para final de la partida Y luego tendríamos Si el edificio Tiene cinco plantas Pues vemos Que este edificio El rojo Ha hecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco y seis Con lo cual recibe Este título ¿Vale? Para final de la partida Le pone en su zona Vamos con el ejemplo Del jugador azul Jugador azul Ha completado su edificio Así que vamos Al seis Vemos que tiene Todos los dados Son del mismo color Y tiene seis dados Verdes Con lo cual recibe Treinta puntos Se van Treinta y seis ¿Vale? Y hasta aquí Termina de contar Ahora vemos Si tiene algún título Tiene el título De que Por lo menos Cinco de los materiales Son iguales Aunque sean los seis Y además Tiene otro título Porque Tiene cuatro Dados iguales Y obtiene Este otro título ¿De acuerdo? Después imaginemos Que el amarillo Tiene el 25 Y el verde El 23 Si por alguna Extraña razón O extraña razón O cualquier razón Empataran A algunos de los jugadores Nos tendríamos que ir A estos dados Significa De que El jugador Que tenga Más materia Prima De este Perdón El que tenga Más materia De este dado Sería el que Se resolviera El desempate Para obtener Los premios Por ejemplo Vamos a Imaginemos Que estar así Entonces El primer premio Se lo llevaría El jugador Rojo Porque tiene Más dados Naranja ¿Vale? Luego se lo llevaría El jugador Azul Y luego Se lo llevaría El jugador Amarillo ¿Vale? Pero como No ha sido Un empate Esto es En el caso De que fuera Un empate Como no ha sido Un empate Ha sido Una clara victoria Del jugador Azul Pues el jugador Azul Recibiría Tres puntos El jugador Rojo Recibiría Dos puntos Y el jugador Amarillo Recibiría Un punto Y esto es Terminamos Una ronda Luego Todos los dados Los volvemos A recoger Lo metemos En su bolsa Cada uno Recibiría Sus peones Y al final De tres rondas Que es lo que dura La partida El que más puntos De victoria obtenga Por ejemplo Si hubiéramos terminado Ahora mismo Pues el jugador Azul Tendría Tres Y dos Cinco Tendría Siete puntos El jugador Rojo Tendría Cuatro puntos Y el jugador Amarillo Obtendría Un punto Y esta es La puntuación Final De acuerdo Bien Pues espero Que os haya gustado El vídeo No olvidar Darle a me gusta Que siempre nos gusta Y suscribiros Al canal Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego No olvidaré No olvidaré No olvidaré No olvidaré